¿Qué pasa con los clásicos? Que van a venir con la mentalidad de ganar, de igual manera nosotros en esta cancha tenemos que tener esa mentalidad de ganar, salir a ganar y eso le hicimos saber a los muchachos, que no podemos perder porque imagínense perdemos el sábado, se nos complica la situación, entonces hay que tener claro, ellos la tienen ya clara, ya les manifestamos cuál es el objetivo nuestro y bueno, vamos a apoyarlos, vamos a estar creyendo en el grupo, que el día sábado vamos a salir con un triunfo. Ya con la incorporación de estos nuevos fichajes que no han debutado, pues la cuestión puede cambiar. Sí, sí, yo tengo mucha fe y mucha confianza en el grupo, ellos están también dolidos por la pérdida que tuvimos el día domingo, pero hay que salir el sábado a jugar, sabemos que va a ser un partido bastante difícil, los clásicos son difíciles, y más en nuestra cancha con nuestra afición, a veces la afición puede ser de apoyo o puede ser que también le juegue en contra, pero bueno, lo más importante es que ellos están conscientes de que nos jugamos tres puntos de oro. Estamos bien, ya pues olvidamos ya lo que pasó en Tegucigalpa, ya creo que le dimos vuelta a la página, ya este es otro partido, es un clásico que se viene, y pues hay que asumirlo de la mejor manera. Siempre es importante ganar, siempre es importante ganar un clásico, además de los partidos también igual, pues siempre lo salimos con todo a ganar, y creo que siempre como lo hacemos, hay que salir bien concentrado para estos partidos. Una buena oportunidad buscar el triunfo justamente con clásicos. Sí, claro, así como te mencionaba, que los clásicos aquí pues se juegan y se ganan, y pues que más empezar de este partido en delante, pues ya buscar el triunfo siempre. Siempre, como te digo, siempre buscamos ganar, y creo que hay que revertir eso, porque ya a final de temporada creo que esos puntos que perdemos así, eso nos pasa factura, y creo que ya como le dije anteriormente, que de este partido pues no hay que perder puntos así muy fácil.